del tren de Aragua, el niño Guerrero, el líder de una de las organizaciones en América Latina más peligrosa que se ha convertido en uno de los más juzgados por la justicia. 500 mil es lo que se va a recompensar al ciudadano que reporte el ingreso de este cabecilla del tren de Aragua. La cabeza de Héctor Guerrero Flores, el niño Guerrero, el mandamás del tren de Aragua, ya tiene un precio en el Perú. Medio millón de soles. Esto a pocos días de su fuga del penal de Tocorón en Venezuela, luego de una intervención policial y militar. ¿Se descarta que el niño Guerrero estaría en Perú? ¿Se sabe? ¿Así se acerta si estaría en Perú o no? Nunca podemos descartar, pero un análisis indicaría alguna situación que todavía es muy temprano. La información que se tiene hasta el momento de Héctor Guerrero es que escapó junto a otros líderes de la cárcel por un túnel que se construyó en el penal de Tocorón. Bueno, las autoridades venezolanas a través de los canales oficiales correspondientes han informado en términos generales que había fugado los países del sur. Los países del sur, claro, está Colombia, está Ecuador, está nuestro Perú y también Chile, ¿no? Es por esto que las alarmas se han encendido en todas las fronteras del Perú, donde la seguridad se ha reforzado al igual que los trabajos de inteligencia. Nosotros estamos muy alertas y observando los movimientos de quienes podrían brindar seguridad, alojamiento, transporte. La policía sospecha que de llegar al país, niño Guerrero se apoyaría en los cabecillas del tren de Aragua establecidos en el Perú. Hay nombres que se mantienen, pero Juancho sería uno de los personajes que estaría dirigiendo, conduciendo acá. ¿Mamut? Mamut, por supuesto, pero Mamut está sacado de circulación y lo que ha pasado y lo que se ha divulgado es materia de investigación también. Al estado de emergencia decretado en los dos distritos más poblados del país, ahora se le suma una nueva preocupación. La posible llegada del líder de la organización criminal que más muertos ha dejado en el Perú en los últimos años. Vamos allí donde empieza el Perú. Tacna César Cano tiene información.